¿Qué son las oraciones copulativas? Dilo. ¡Dilo! Bien, las que van con los verbos ser, estar o parecer. Si sabes algo, dilo. Grítalo al mundo. ¡Te quiero! Lo gritas, que se sepa. La hija de Juan está muy ¿Cómo está? Buena. No. Mala tampoco. Buena. Tampoco. Está muy guapa. Vale. Mejor. Tiene usted que aprender a ser educado. La hija de Juan está muy guapa. ¿Qué ponemos? Primero hay que identificar el verbo. El verbo es estar. Pero hay que identificar de qué tipo es cada palabra. A tu nivel ya te dicen que no pongas los tipos de palabras que son porque se suponen que lo sabes. La es determinante. Hija es nombre. De es preposición. Juan es nombre. Es sustantivo. Muy es un adverbio de cantidad. Y guapa, que es un adjetivo. Ahora hay que agruparlos en sintagmas. Pero primero voy a buscar el sujeto y luego voy a agrupar en sintagmas. ¿Quién está? La hija de Juan. Pues la hija de Juan es un sintagma nominal que hace función de sujeto. Es un sintagma nominal porque la palabra más importante es un nombre. ¿Vale? Y el resto está muy guapa es sintagma verbal pero el predicado no es nominal. El predicado es perdón, no es verbal. Es nominal. Cuando el predicado es nominal es que ya los verbos ser, estar o parecer y el núcleo del sintagma verbal que normalmente es el verbo no es el verbo. Es este sintagma adjetival que es un atributo. Es una propiedad del sujeto. Muy guapa. ¿Vale? ¿Ya está? ¿Está? Ya está. ¿No hay que hacer nada más? ¿O sí? ¿Qué? ¿Vale? Dentro de este sintagma nominal no te confundas. Aquí hay sintagmas dentro de otros sintagmas. Dentro del sintagma verbal hay un sintagma adjetival. Hay gente que los separa. No, está uno dentro de otro. Hay un sintagma preposicional porque empieza con una preposición que es de. Y esto hace función de complemento del nombre. Acompaña el nombre y dice algo sobre él. ¿Qué dice? Podría ser la hija de Paco, la hija de Juana, la hija de Pepe. No, es la hija de Juan. De todas las hijas que hay identifica a una. Este es un tipo de oración. Simple. Luego hay otra donde vamos a ver los complementos más habituales del verbo. Por ejemplo, Yo le di un beso a tu novia anoche en la fiesta. ¿Vale? No, esta ya es de predicado verbal. Sujeto, pronombre, esto es un pronombre, sustituyo en un nombre, pronombre, verbo, determinante, nombre, preposición, determinante, nombre, adverbio, preposición, determinante, nombre. El verbo es di. Voy a identificar el sujeto. Antes de nada, ¿cuál es el sujeto? Yo. Esto es sintagma nominal, sujeto. Es un sintagma nominal porque es un pronombre, sustituyo a un nombre. Y el resto es un sintagma verbal predicado verbal. Funciones. ¿Qué funciones puede tener un sintagma? Primero voy a separar en sintagmas. Esto es un pronombre, sustituyo a un nombre, es un sintagma nominal. Un beso, también es un sintagma nominal. A tu novia, sintagma preposicional. Anoche, es un adverbio, sintagma adverbial. En la fiesta, empieza con preposición, es un sintagma preposicional. Y ahora, ¿qué funciones hay en el lenguaje? Está función de sujeto, función de atributo, función de complemento directo, de complemento indirecto, de complemento circunstancial. Complemento circunstancial, ¿de qué hay? De lugar, de tiempo, de modo, de instrumento, lo arreglé con el destornillador. De material, de material, es que está hecho algo. Está hecho de hierro. De material, de compañía, fui con tu novia, de causa, lo hice por amor, de afirmación, de negación, no me gusta, no es de negación. Luego están unos que vamos a ver en la frase posterior, Rocío tu madre, que son el complemento de régimen, el complemento predicativo y esto los vamos a ver ahora, complemento del nombre, complemento del adjetivo y complemento del adverbio. Bueno, aquí ya hemos encontrado el sujeto, atributo no puede haber, porque no lleva a los verbos ser, estar o parecer. ¿Complemento directo hay o no? ¿Cuál es? Muy bien. Se nota que ha estudiado usted. El complemento directo se reconoce porque se puede sustituir por lo. Yo se lo di. ¿Vale? Lo, la, los, las. ¿Y a tu novia, complemento indirecto? A tu novia, complemento indirecto. Muy bien. El complemento indirecto se puede sustituir por le. Entonces aquí habría un complemento indirecto y otro complemento indirecto. ¿Puede haber dos? Sí, puede haber dos. El complemento directo también se puede reconocer porque si pasas la oración a pasiva, pasas sujeto. Si yo digo un beso fue dado. Un beso es el complemento directo que pasa sujeto. ¿Vale? Se llama sujeto paciente. Eh, anoche. ¿Hay de lugar? Sí, hay de lugar. En la fiesta. Yo prefiero ir buscando si existe cada uno de los complementos. No viendo este de qué tipo es. Sino viendo ¿Hay de lugar? ¿Hay de tiempo? Sí, hay de tiempo. Y esa está lista. Fácil, fácil. Y ahora una para ver otros tipos de complementos. ¿Vale? Que son los menos habituales pero no por ello menos importantes. La única manera de estar seguro es saberlo todo. Puedes ir tranquilo a un examen porque lo sabes todo. Entonces si yo pongo vamos a cambiar un poco María terminó contenta contenta María no terminó no hablaba contenta de su trabajo ¿Vale? Nombre verbo adjetivo preposición determinante nombre el verbo es hablaba ¿Y el sujeto cuál es? María María es sintagma nominal sujeto no estoy complicando mucho los sujetos porque me estoy centrando en el sintagma verbal y sus complementos bueno contenta es un adjetivo sintagma adjetival ¿Vale? de su trabajo es sintagma preposicional ¿Y ahora qué función tiene? no hay el sujeto lo hemos encontrado tributo no hay porque no hay verbo se desaparecer complemento directo no hay porque no se puede sustituir nada por los las indirecto tampoco circunstancial tampoco hay complemento de régimen ¿Qué es un complemento de régimen? no no es muy común confundir el complemento directo con el de régimen pero la diferencia es que el complemento directo solo puede empezar con la preposición A pero este empieza con la D el complemento de régimen es un complemento que tienen que llevar algunos verbos obligatoriamente por ejemplo tú cuando hablas yo hablo tú que me preguntas si yo digo yo hablo no tú que me preguntas no ¿De qué hablas? si yo digo yo confío ¿en qué o en quién confías? ¿en qué o en quién confías? si yo te pregunto hablar de confiar en yo cuento ¿con quién cuentas? cuento contigo para que estudies por ejemplo ¿qué más? ¿se os ocurre otro que tenga que llevar preposición obligatoriamente? ¿no? ¿no? hay un montón yo tengo una lista de dos páginas yo sé ahí podría ser ¿qué sabes tú? o ¿de qué sabes tú? ¿no se os ocurre ninguno? ¿tú? ¿que lo has estudiado ya? vamos a ver ¿cómo? ¿cómo? pensad un poco hablaba de lo que hacéis mucho vosotros pensar en por ejemplo muy bien yo pienso ¿en qué piensas? no mejor dicho ¿en quién pienso? ¿en quién o en qué piensas? entonces estos verbos el sintagma preposicional que tienen que llevar obligatoriamente para completar el significado del verbo se le llama complemento de régimen aunque algunos otros le llaman suplemento y luego hay un sintagma adjetival un adjetivo que habla del sujeto pero va después del verbo es muy raro yo puedo decir el coche azul es un adjetivo que habla del coche va después del nombre pero contenta ahí no pega bueno pues cuando hay un adjetivo que habla del sujeto pero estás después del verbo se le llama complemento predicativo predicativo porque va en el predicado y complementa a la vez al verbo y al nombre ¿cómo se reconoce el complemento predicativo? porque a veces se confunde con el complemento circunstancial de modo porque va con el sujeto en género y número concuerda si fuera Lucas en vez de María no podríamos decir Lucas hablaba contenta sería contento si tú lo dices y esto es un repaso por todos los complementos